Vamos con nuestra siguiente invitada, ya es la secretaria general del Partido Socialista de Euskadi, Euskadi Coesquerra, Hidoya Mendía. Egunon. Egunon. ¿Qué valor, según usted, le aporta al país el acuerdo que ha alcanzado su partido con el Partido Nacionalista Vasco? Fundamentalmente el poder constituir gobiernos fuertes y estables, que es creo que lo que necesitamos en estos tiempos en los que tenemos que hacer muchos cambios en muchas áreas que afectan a la vida diaria de la ciudadanía y de los sectores económicos, y por lo tanto también unos gobiernos que representen al máximo la pluralidad que reiteradamente se refleja en los resultados electorales que venimos obteniendo en Euskadi. ¿Y por qué pide usted lealtad? ¿Tiene la sensación de que hay alguien en el PNV que no es leal con el PSE? Bueno, esas declaraciones yo creo que hay que enmarcarlas en el momento de la negociación en que se produjeron. Nosotros entendíamos que a la hora de sentarte a negociar no cabían excepciones, como se planteó en una parte inicial de la negociación por parte de algunos del Partido Nacionalista Vasco, con respecto al municipio de Irún, y en ese sentido nosotros éramos partidarios de que si éramos capaces de hacer un acuerdo, de alcanzar un acuerdo que dotara de estabilidad al conjunto de las instituciones en Euskadi, pues hombre, no cabían excepciones y debía de llevarse adelante con lealtad. Por supuesto también a la hora de llevar adelante también las fórmulas de gobierno o la fórmula de estabilidad desde la oposición, pues siempre tiene que ser también desde unos principios de lealtad. ¿Era tan delicado lo de Irún? Porque tardaron varios días en desbloquear esa situación y luego, una vez que se superó lo de Irún, apenas en unas horas, ustedes con el PNV alcanzaron el acuerdo para renovar el pacto. Porque era una cuestión previa, una cuestión que cuando hablamos de política en ocasiones, usted y yo solemos hablar de pre-política, bueno, pues esto era una cuestión pre-acuerdo, antes de sentarte a acordar nada con quien dice querer ser socio en las instituciones, pues la premisa básica era, hombre, pues no vamos a jugar con fuego presentando una candidatura, cuando en el acuerdo lo que se busca es respetar la lista más votada. Así que en ese sentido, bueno, yo creo que encauzada la situación, lógicamente luego, pues el acuerdo ha sido mucho más fácil de alcanzar, ¿no? Mañana votan las bases de su partido. Efectivamente. ¿Usted puede anticipar el resultado? ¿Cree que va a haber alguna duda? Bueno, yo creo que habrá pluralidad de opiniones, ¿no? Porque somos, en el Partido Socialista, bueno, yo creo que siempre hemos sido muy librepensadores, aunque hay un carril central en el partido que entiende el valor que tiene la estabilidad de las instituciones, el valor que aporta el Partido Socialista a políticas sociales y de izquierdas en las instituciones vascas, la importancia que eso tiene, y por lo tanto, bueno, pues entiendo que habrá, espero que haya una participación adecuada en las agrupaciones locales y que salga refrendado este acuerdo que, bueno, es muy similar en sus cláusulas al que firmamos hace cuatro años con el Partido Nacionalista Vasco, con el mismo objetivo. Es decir, es un acuerdo paraguas general que no entra en el detalle, porque el detalle y la decisión final siempre va a corresponder a los territorios y a las agrupaciones locales. Nosotros lo que hacemos desde las ejecutivas nacionales es, de alguna manera, sentar las bases para que luego, desde Vizcaya, Guipúzcoa y Álava y desde cada municipio, se pueda tomar la decisión que mejor vaya a las instituciones y a los partidos y a la ciudadanía de esos municipios. El detalle va a ser muy importante porque los resultados no son iguales en cada uno de los territorios. Por ejemplo, en Vizcaya, el Partido Nacionalista Vasco ha tenido mejores resultados y acaricia la mayoría absoluta en Bilbao o en la propia diputación. Entonces, quisiera preguntarle si eso se tiene que reflejar también en el reparto de responsabilidades. Es decir, ¿es previsible que el PSE tenga menos responsabilidades o menos peso institucional en Vizcaya? Bueno, esas son unas cuestiones que van a quedar al albur de las negociaciones que hagan los partidos en cada uno de los territorios. Pero yo siempre, desde que han transcurrido estas últimas elecciones municipales y forales, he dicho lo mismo. No se trata de una cuestión aritmética y quien lo vea así se está equivocando y no está interpretando adecuadamente ni por un lado el resultado electoral ni por otro lado el valor que el socialismo aporta a la gobernabilidad de este país. Por lo tanto, no es una cuestión estrictamente numérica, porque números podemos echar todos y en todos los sitios. No se trata de eso. Se trata de poner en valor la pluralidad, la convivencia y la estabilidad en las instituciones. Y eso no tiene un valor cuantificable, es más bien un intangible. Y eso es lo que tienen que tener en cuenta. En Guipuzcoa, por ejemplo, el portavoz de la Diputación, Imanol Lasa, decía eso. Hombre, el PNV, nosotros hemos subido algo y el PSE se queda igual. Así que nosotros tenemos que tener ahora más peso en el reparto de cargos. Como le digo, insisto en la misma idea. Quiero decir que esto, aparte de que es una cuestión que no me compete a mí, esa negociación, compete a las ejecutivas provinciales y territoriales del PNV y del PSE, y será un debate que hagan ellos. Quien haga una lectura estrictamente de porcentajes, creo que no está entendiendo muy bien. Y los ciclos electorales son cambiantes. Nosotros lo que tenemos que entender, desde luego los socialistas, lo que entendemos es que los ciudadanos vascos, cuando han votado, han votado que quieren gobiernos fuertes y estables, que quieren gobiernos abiertos y plurales, y en ese sentido nosotros estamos dispuestos a seguir trabajando. Porque creo que es lo que la ciudadanía, de alguna manera también, cuando valora los gobiernos en estos últimos cuatro años, y las políticas que se han hecho desde esos gobiernos, lo ha valorado favorablemente. Y eso va de intangibles, no va de números. Entonces, creo que se equivocarán en ese pronóstico y en ese diagnóstico. O sea, que ustedes se van a hacer valer más allá de si los números han variado más o menos. Es que somos un partido de larga tradición histórica en esta tierra. Somos el primer partido de Euskadi que más tiempo lleva en esta tierra defendiendo a los ciudadanos vascos. Hemos estado en los momentos peores y en los momentos mejores de la historia de este país. Hemos construido la Euskadi de hoy. Y por eso creo que el valor que aportamos nosotros es un valor que tiene mucha fuerza y que no debe valorarse solo, exclusivamente, en porcentajes numéricos. Pero bueno, yo creo que primero vamos a ir paso a paso. Esta semana lo que toca es que los militantes socialistas voten el acuerdo, si están de acuerdo o no, y si sale refrendado por las bases socialistas, pues lógicamente nosotros firmaremos ese acuerdo con el Partido Nacionalista Vasco y a partir de ahí se constituirán los ayuntamientos y posteriormente las juntas generales y después los gobiernos de las diputaciones. Así que yo espero que todos entendamos qué tenemos entre manos. Yo creo que lo que tenemos entre manos es sentar las bases del futuro de Euskadi. Lo llevo diciendo muchos años, desde que soy secretaria general, nos estamos jugando el futuro. El futuro está en las aulas, está en nuestras empresas, está en nuestros mayores. En fin, tenemos muchos retos por delante y para eso necesitamos instituciones fuertes y estables, instituciones alineadas en sus políticas, desde lo más local hasta lo más global, desde el último ayuntamiento hasta la Unión Europea. Y ese es el valor que aportamos los socialistas, que podemos alinear políticas en todos los niveles institucionales y eso hace que las cosas vayan mucho mejor. ¿Van a presentar candidatura en Anduaini en Pasaya? Eso es posible y corresponde la decisión, la última, desde luego a las ejecutivas locales de Anduaini y Pasaya. Y supongo que en estos días, en esta semana, lógicamente, tomarán la decisión entre la ejecutiva provincial de Guipúzcoa y las ejecutivas locales de Anduaini y Pasaya. ¿Usted es partidaria? Yo lo que he hecho ha sido favorecer un acuerdo que de firmarse tendrá vigencia y vinculará al Partido Nacionalista Vasco, allí donde el Partido Socialista de Euskadi active la candidatura de su portavoz municipal. Por lo tanto, si las bases mías en Anduaini y en Pasajes deciden, el Partido Nacionalista Vasco apoyará y, por lo tanto, recuperaremos la alcaldía de Anduaini y Pasaya. Pero, como digo, es algo que compete exclusivamente a las organizaciones locales de mi partido y entiendo que en estos días están debatiendo y valorando la decisión. Es decir, no caben descuelgues locales. No, el acuerdo es global, es para todo y el compromiso es ese. ¿Por qué el Partido Socialista no quiere hablar con Euskalerriabildu? Nosotros hablamos con Euskalerriabildu, hablamos con absoluta normalidad en el Parlamento Vasco, pactamos con normalidad leyes, proposiciones no de ley, mociones, compartimos comisiones y compartimos Parlamento. No sé si se refiere a eso o se refiere a otras cuestiones. No, me refiero básicamente al proceso de investidura del presidente Sánchez o a lo que está sucediendo ahora mismo en Navarra. ¿Habría una contradicción entonces entre el comportamiento del PSE y lo que hace el PSN o el PSOE a nivel general? Bueno, nosotros tenemos una relación normalizada con todas las fuerzas políticas del arco parlamentario vasco. Si bien es cierto que a la hora de formar un gobierno, hombre, nos separan muchas cosas todavía con Euskalerriabildu, eso es evidente y creo que se evidencia también en numerosos debates que solemos tener en el Parlamento Vasco. Pero también es verdad que, por ejemplo, en la legislatura pasada, ambos partidos aprobamos, yo creo que la ley más importante de esa legislatura, que fue la ley de vivienda, que dota de derecho a la vivienda a los ciudadanos vascos y que es única en el conjunto de España. Por lo tanto, somos capaces también de acordar cuestiones, pero nos separan otras y a la hora de formar un gobierno, yo creo que hay otras cosas además de políticas concretas. Y creo también que Euskalerriabildu, por lo menos en estos años y de momento, cuando ha tenido que decidir entre políticas concretas sociales o el soberanismo, siempre elige el soberanismo. Por lo tanto, nosotros a la hora de constituir un gobierno, pues hombre, en esas cuestiones nos separan muchas cosas. ¿Hay tentaciones en su partido de acercarse a Ciudadanos, a pesar de aquellos gritos en la noche electoral de Conriverano? Bueno, tenemos claro que tenemos mucha más sintonía con Unidas Podemos, desde el punto de vista de las políticas que creemos que hay que ir haciendo y que se han hecho en estos últimos diez meses, que tenemos más sintonía con otros partidos que tienen representación pequeña en el Congreso de los Diputados, pero también somos conscientes, como el partido con la responsabilidad de gobernar España, que hay grandes transformaciones que requieren grandes acuerdos en España y que para eso es necesaria la participación del resto de partidos del arco parlamentario. Y estoy pensando no solo en Ciudadanos, sino también en el Partido Popular. Si queremos llevar adelante una reforma educativa que realmente siente las bases de una educación que permita ser competitivos en el mundo digital que ya tenemos, hombre, pues es necesario que el PP y Ciudadanos se mojen en ese acuerdo. Así que la mano tiene que estar tendida a las fuerzas políticas en su conjunto, porque si no nos estaríamos haciendo trampas en el solitario. España no puede seguir estando cada vez haciendo una reforma y cuando llega un gobierno de otro color cambiando y haciendo una contrarreforma, porque al final ninguna reforma sale adelante definitivamente y no estamos modernizando el país, que es lo que necesita y lo que Pedro Sánchez quiere conseguir de España, que se modernice industrialmente, que se modernice desde el punto de vista educativo y para eso se requieren grandes consensos. ¿Un gobierno de cooperación qué significa? ¿Es distinto de lo que ustedes van a hacer con el PNV, por ejemplo, en las instituciones? Bueno, yo creo que hay que superar el término cooperación o colaboración. Bueno, yo creo que lo importante es que hagan un buen acuerdo, que tenga sustancia y que tenga políticas concretas y objetivos concretos medibles y alcanzables y que sea realista para no llevar a la gente a engaño. Creo que hay suficiente tarea como para hacer un buen acuerdo con Unidas Podemos, se llame como se llame y la participación sea de la forma que sea, porque los socialistas, por ejemplo, siempre hemos sido responsables a la hora de acordar, y lo decimos siempre, nosotros podemos acordar políticas en beneficio del conjunto de la ciudadanía estando en la oposición o estando en los gobiernos. Así que yo creo que esa misma capacidad, entiendo que tiene que existir en este momento, sea la fórmula que sea la que se emplee en el Congreso de los Diputados. No hay que inventar tampoco palabras, pero bueno, si estos palabras sirven para facilitar y engrasar la relación entre los partidos y ahormar un acuerdo que nos sirva para arrancar esta legislatura y llevar adelante las reformas que quedaron pendientes en este gobierno que solo ha durado 10 meses y acometer las que están pendientes, que son de hondo calado, bueno, pues bien vale la palabra. ¿Le recomienda usted a María Chivite que intente la investidura en Navarra? Totalmente, sí. El PSN es la alternativa en Navarra y debe de ser. Y además estoy convencida de que tras los siete años del gobierno popular, algunos en mayoría absoluta, otros en minoría, pero con el mismo tipo de política sorda, a no saber gestionar la pluralidad que es España, la diversidad territorial, a tratar de construir un proyecto común que nos una, pero desde la diversidad y respetándola como una riqueza que es de todos y no solo de los que la disfrutamos en uno de los territorios. Hombre, yo creo que ahí el Partido Socialista es clave. Es clave en el gobierno de España y es clave en los gobiernos de las comunidades autónomas. Y que el Partido Socialista de Navarra vuelva a gobernar Navarra a mí me parece fundamental para coser Navarra, para poner a Navarra en el lugar que le corresponde, para construir convivencia en Navarra. Es fundamental. Y yo estoy convencida de que María Chivite será la próxima presidenta de Navarra y yo me alegraré mucho por ella, y por el partido y por los navarros y navarras. A pesar de que a algunos de sus compañeros les dé vértigo depender de los votos de Bildu. Pero no es depender de los votos de Bildu, es presentarte con tu alternativa, presentarte con claridad, y creo que es lo que está haciendo María. María lo ha dicho por activa y por pasiva durante la campaña electoral, ha ofrecido a los navarros una alternativa de gobierno a la derecha y también a un gobierno exclusivamente nacionalista, y ha tendido la mano. Y ha dicho con claridad, no ha engañado a nadie, que ella no iba a hablar con Euskal Herria Bildu, está manteniendo esa coherencia, y creo que es entendible por el conjunto de la ciudadanía, y con ello va a ir a la investidura. Y yo espero que salga investida presidenta, porque va a ser una gran presidenta, y creo que Navarra además necesita del Partido Socialista para coser ese territorio, para construir una Navarra de todos y de todas, y donde todos puedan sentirse cómodos y cómodas. No se entendería que Navarra volviera a manos de Unión del Pueblo Navarro. Una pregunta más. ¿Usted cree que la consejera de Salud, Nekane Murga, tras el audio que apareció ayer de una testigo, una responsable de Osakidecha, está tocada? Es muy difícil decir eso con una palabra de una testigo sobre unas declaraciones de hace muchos años. Yo creo que hay que ser mucho más serio y no se puede estar inculpando y manchando el nombre de las personas con tanta ligereza. Por lo tanto, yo ahí sería muy prudente. ¿De momento tiene el respaldo del Partido Socialista? Sí, claro. Pues Idoia Mendía, le agradezco mucho que haya estado con nosotros esta mañana. Un saludo, es que recasco. Gracias.